Hola y bienvenidos a Perú Show María Fernanda Vélez, hija de Tommy Portugal, no aguantó ni un minuto más y emitió otro pronunciamiento en contra de su padre pidiéndole que le acepte como su hija como tal ya que menciona que el cantante nunca la trató como una hija y le exige que se haga la prueba de paternidad para quitarle cualquier duda al cantante todo esto fue ocasionado por una publicación en las stories de Instagram que hizo el cantante diciendo que le apenaba que su hija se sintiera mal por no haberla apoyado en su carrera artística y para María Fernanda eso era la gota que derramó el vaso arremetiendo en contra del cumbiambero diciendo lo siguiente me desesperé, sí, pero en tratar de que nuestra relación crezca no quiero fama como crees ni mucho menos una carrera musical fácil porque me la vengo luchando sola lo que conté y lloré desde lo más profundo de mi corazón es que nunca me viste como hija finalizando por el momento del mensaje luego siguió escribiendo todo en una misma historia de Instagram nunca te he exigido fama solo te exige cariño el que yo decía que te tenía y solo recibía respuesta un gracia y no, no lo hice público estoy para dar que hablar solo sentí que me estaba ahogando con algo que realmente me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes nunca te he dejado mal públicamente siempre fue todo lo contrario a pesar de nuestro distanciamiento y por último el ADN te lo hemos venido pidiendo mi mamá y yo desde hace años y también lo sabes finalizando así la historia y tú ¿qué opinas de la actitud que tuvo Tommy Portugal con su posible hija? háganos a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show no olvides suscribirte al canal ¡Gracias!